Esta receta es para aquellas personas que tienen arrugas y líneas finas en las diferentes partes de la cara. Y no solo eso, también ayuda a aclarar las partes oscuras que hay debajo de los ojos. Ingredientes. Un trozo de caña de azúcar, un pedazo de aguacate, un trozo de pepino y una cucharadita de aceite de almendras. El zumo de la caña de azúcar previene el envejecimiento y ayuda a mantener la piel hidratada. También contiene ácidos alfa que ayudan a equilibrar la elasticidad de la piel y sobre todo es excelente para el tratamiento de las arrugas. Tritura bien este trozo de caña con un buen procesador. Si quieres uno potente te dejo en la descripción del video para que lo puedas adquirir. Luego con la ayuda de un colador lo viertes a un envase de vidrio para que los puedas mezclar con los demás ingredientes. El aguacate es rico en ácidos grasos y es excelente para hidratar la piel de tu rostro. Contiene vitamina E y potasio para nutrir la piel. Además te ayuda a retener la humedad combatiendo así las arrugas y el envejecimiento de la piel. Toma un pedazo de aguacate, lo trituras bien hasta formar un puré bien homogéneo y lo viertes al envase de vidrio junto con el zumo de la caña de azúcar. Antes de continuar dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. El pepino contiene mucha agua, ácidos ascórbicos y vitamina C, sustancias que ayudan a evitar la irritación de la piel. Además el pepino ayuda a reducir la retención de agua en la piel de la cara que te hace ver como si tuvieras el rostro hinchado. El pepino te ayuda sobre todo a eliminar las arrugas, las ojeras, la hinchazón y la piel grasa. Toma un pedazo de pepino y córtalo en rodajas con cáscara y todo. Lo licuas con un buen procesador que no deje ningún rastro sólido y viertes una cucharada a la mezcla. El aceite de almendras te ayudará a proteger la piel del daño de la radiación UV. Además sentirás una piel suave y sin líneas de expresión secas. Sus ácidos grasos ayudan a retener la humedad y evitar la aparición de estrías, arrugas y líneas finas. Ahora vierte una cucharadita de este aceite en la mezcla. Si quieres adquirir este aceite de almendras de buena calidad te dejo el enlace en la descripción del video. Finalmente mezcla bien todos los ingredientes hasta formar una crema homogénea. Deberás aplicarla debajo de los ojos y en las zonas donde tengas arrugas. Lo dejas por 15 minutos. Después te lavas con abundante agua y el resto de la crema antiarrugas lo puedes guardar en la nevera durante 5 días. Recuerda aplicarlo todas las noches para mejores resultados. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.